Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Hoy te compartimos todo lo que aprendimos del teaser trailer de Black Panther. Este viernes se estrenó el primer avance de la película de Black Panther y es genial, tengo que decirlo. Su primer teaser trailer es sorprendente, es espectacular y aunque dura menos de dos minutos, la verdad es que es bastante revelador sobre los misterios y peligros de Wakanda. De esta manera se nos introduce al mundo de la película mostrándonos nuevamente a Shabu y Boseman como Black Panther junto a otros personajes y escenarios. Es por eso que en este video vamos a resaltar a todos esos personajes y lugares para irnos familiarizando con esta nueva película en el universo de Marvel. El trailer nos introduce con los personajes de Andy Serkis y Martin Freeman. Recordemos que tanto Ulises Klaw como Everett Carlos aparecieron en la película de Vengadores La Era de Ultrón. Dicho esto, el teaser trailer comienza con un interrogatorio en lo que parece ser una casa de seguridad. A la derecha vemos a Ulises Klaw que es un contrabandista y un mafioso que vende armas en el mercado negro. Recordemos que él fue quien le dio el vibranium a Ultrón, el cual obviamente se robó de Wakanda. Durante el interrogatorio este resalta el contraste entre el mundo exterior y Wakanda, revelando que esa imagen de país del tercer mundo es una simple fachada y que realmente son una nación tecnológicamente avanzada. Y le da a entender que Wakanda es el dorado, ese legendario reino o ciudad de oro que los exploradores han buscado por años en Sudamérica y que la razón por la cual nunca han encontrado nada es porque siempre ha estado en África. En los cómics, Wakanda es uno de los países más importantes del planeta, líder en avances científicos y tecnológicos, ya que años atrás recibió la caída de un gigantesco meteorito de vibranium, que es un metal casi indestructible. Por esta razón, el padre de T'Challa decidió ocultar a su país del resto del mundo. Porque es la única fuente de vibranium en la Tierra y ese es el secreto de sus tremendos avances tecnológicos. Así que cuando la montaña fue descubierta por Ulysses Klo, poco después se le contrata para matar al rey de Wakanda. Durante el asesinato, T'Challa logra arrebatarle una de sus armas y lo deja manco. De hecho, en el avance podemos notarlo. A diferencia de los cómics, en este universo cinematográfico esto es consecuencia de un altercado que tuvo con Ultrón. La razón por la cual vemos a T'Challa durante el interrogatorio es porque uno de sus deberes como rey es cuidar los secretos de Wakanda. Lo interesante es que no lo vemos solo, lo acompaña su jefa de seguridad Okoye. Quien por si no lo habías notado es Danai Gurira, o sea Michonne de Walking Dead. Okoye es un miembro de la Dora Mela Shai, que es la guardia real de Rey, de la cual tenemos un vistazo más amplio durante el trailer. Resalto que en los cómics ellas son un grupo de mujeres sobresalientes que han sido reclutadas de cada una de las tribus de Wakanda. Y además de ser sus protectoras por tradición, cada una de ellas es una reina potencial para Wakanda. Esto es lo que mantiene la paz, ya que esto asegura que cada tribu tiene la oportunidad a la corona. Este es Michael B. Jordan, quien hace su debut en este universo como Eric Kilmonger. En los cómics este personaje comparte una larga historia con Black Panther y Ulysses Klaw. En resumen, su padre fue forzado a ayudar a Klaw en su primera incursión a Wakanda, motivo por el cual él y su familia fueron exiliados. Durante años acumuló un odio tanto para Klaw como para T'Challa y conspiró para vengar la muerte de su padre. Eventualmente volvió a Wakanda y organizó un breve golpe de estado para intentar derrocar a T'Challa como rey absoluto de Wakanda. Él aparece en varias ocasiones durante el teaser. Aquí lo vemos enfrentándose a la Dora Menla Shai y posiblemente esta escena nos lleve a esta secuencia donde podemos verlo más de cerca sin máscara mientras entra a la sala del trono de Wakanda para ser juzgado por sus crímenes. Al parecer Eric Kilmonger no será el único villano porque en el avance también sale M'Baku, mejor conocido en los cómics como Man-Ape o el Hombre Mono, que además de ser un enemigo frecuente de Black Panther, es el líder de la tribu Jabari. Él era uno de los guerreros más grandes de Wakanda y en algún momento conspiró para usurpar su trono, ya que deseaba regresar a Wakanda a su época más primitiva y tradicional. Este personaje ganó su fuerza, velocidad y resistencia sobrehumana después de haber consumido la carne de un gorila sagrado. Y en esta escena parece que ha capturado a los personajes de Ramonda y Everett Ross. Dado este escenario, es posible que efectivamente esté compitiendo por el trono de Wakanda. Gracias a la sinopsis oficial de la cinta, sabemos que un antiguo enemigo va a reaparecer para poner a prueba la capacidad de T'Challa como gobernante y esto va a crear un conflicto que los va a llevar a enfrentarse para decidir el destino de Wakanda. Y es por eso que T'Challa tendrá que buscar a viejos y nuevos aliados para descubrir todo el poder de Black Panther y así vencer a sus enemigos y salvar a su pueblo y su estilo de vida. Y el avance nos revela algunos de estos aliados. Entre los que reconocemos a Zurich es interpretado por Forrest Whitaker. En los cómics, él es un guerrero y amigo leal de T'Chaka, el padre de Black Panther, y se convierte posteriormente en un asesor especial de T'Challa. Sin embargo, en el avance lo muestra como una especie de líder espiritual. De hecho, parece que está supervisando la ceremonia de coronación de T'Challa. También vemos a la actriz Lupita en Uyongo como Nakia, que también pertenece a la guardia Dora Menla Shai. Y también vemos a Angela Bassett, quien en la cinta da vida a Ramonda, la madrasta de T'Challa y la formal reina madre de Wakanda. También vemos a Shuri, que es la hermana de T'Challa, que es interpretada por Letitia Wright. Gracias a una entrevista con la misma, sabemos que en la película, ella será la encargada de diseñar toda la nueva tecnología de Wakanda. Inclusive, se asegura que su brillantez rivalizará con la de Tony Stark. Con esto termino este breve análisis del teaser trailer y realmente espero que te haya ayudado a adentrarte más a la mitología de estos personajes. Si tienes algo que agregar, dilo en tus comentarios y no olvides ver nuestros videos recomendados, especialmente el video de noticias. Y si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto, y lo único que hace falta es que nos conozcamos, así que tú decides. Recuerda, en Tube Radio, ¡somos cultura pop! Gracias por ver el video.